Música Tenemos pasado increíble, está lindo aquí, sobre todo que una brisa rica Estuvo bonito que agradecerle por tomarnos en cuenta Primeramente porque sin conocernos, no nos conocíamos, primera vez que nos conocemos Él quizás, obviamente nos había visto en los videos, pero no hay que conocernos en persona Ya es diferente y es más que todo convivir, así como lo hemos pasado, lo hemos pasado bonito Sí, él nos ha platicado mucho de sus proyectos, de sus cosas Y entonces siento yo que eso lo hace uno entrar en confianza Y también conocer de todo, de sus proyectos que tiene en mente Y ojalá y primero Dios que se le dé Y gracias por invitarnos aquí también, porque está bien bonito el lugar Y yo no conocía, ninguna de nosotros conocíamos Está bonito Está bien lindo Así que como lo decía, lo repito, muchísimas gracias Y que Dios lo bendiga siempre, verdad Eso es lo que le deseamos, bendiciones, lo tomamos en cuenta Y qué bueno que venga aquí a enseñar el turismo de Salvador y todo eso Ajá, también, sobre todo Y hay lugares a tantos países, aquí que conozco el Salmano así de bonito Qué bonito, no es solo lo que pinta, verdad, sino que es, hay cosas buenas, cosas malas como en todos los países Porque todos los países tienen su cosa buena y mala Pero sí, qué bonito también que estoy mostrando así por el mundo Y los países que ha recorrido, que muestre lo bonito de los países Ajá, así que ustedes vengan a turistear aquí porque, o sea, esta playa del Tunco es, dice que las noches se pone más bonito, está lleno, hay bastantes turistas Es la mejor para surfear también Para surfear, a usted que sí le gusta eso de surfear, venga a la playa del Tunco Hemos encontrado a varias personas allá Hay varios gringos que no sé ni qué hablaban, pero... Ajá, sí, no sabemos cómo, no, no podemos en inglés, pero... No, no podemos Pero qué bonito que anden aquí disfrutando Y él que habla en inglés también Él sí Pero galán que pueden los dos idiomas Sí Es lo chido Es lo chido Y una vista bien bonita que tenemos aquí Qué lindo, linda está Estamos con las chicas superpodrosas Hola Superpodrosas De un canal de El Salvador Que se llama Joss y Vera Así es Yo hago un gusto estar aquí en el canal de Castor Network Así es Yo lo menciono de otra manera, por eso me cuesta un poco Claro, cuesta un poco mencionar el Castor Network TV Sí Sí Y eso que le quité el News para que sea más fácil Ay, cabrón A ver, y que me cuentan un poquito allí A ver, está aquí Más nomás está rico jugo Sí 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 Ok Sí A ver, hay que abrirlos a ver cómo Sí A ver si les gusta Sí Claro Es uno de muchos regalitos que vienen camino Me va a servirle Me va a servirle Suscríbanse al canal de Joss y Vera Comparen sus videos Luego les voy a dejar el link en la descripción de este reportaje Reportaje Con la música del Congo ¡Qué barato no es un coche! ¡Ay, cabrón! ¡Cuid costo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Concrito! ¡Y eso es, eh! ¡Guau! ¡Ay, cabrón! Si es de Japón ¿Les queda? ¿Les gusto? Es una geisha ¿Eso que es? Voy a la plancha Voy a la plancha ahí Esos son que? Camarones de la Diabla Si, Camarones Camarones de la Diabla Ahí va Aquí es más bonito porque ya la noche empieza... Más que toda la noche el movimiento aquí Se pone un ambiente bien bonito entonces Y viernes es un mágico Así que viene ya lo que viene Es que mira, las noches más buenas Se ve que son viernes, sábado y domingo Eso se debe poner... Lindo, lindo Yo aquí para las dos cámaras Y esta bien buen lugar Más que como esto de cuba roja Eso, el toque es Que bien bonito Si, salada, hay dos, hay dos Ahí son como cabañas creo Si Está bien bonito Si Que bonita Nos ha parecido el tour Con el castor al día de hoy Muy bonito Muy bonito Muy bonito pero... Estamos aquí arriba de una torre Y yo ando con miedo Si Porque las... Las gradas... Todas están sostenidas a la... No sé como al... No sé como al... El edificio caballo Nada más no tienen nada No te fijaste Si, pero son de roca y... Ya como pegadas Pues si, pegadas sí Pero me da miedo Suscribete Muy bonito live Gracias por ver el video.